Luego nos hacen una serie de preguntas sobre los test de antígenos. Como sabéis, los test de antígenos básicamente lo que detectan son unas partículas del virus, no son anticuerpos, que lo que detectan es exposición, es tu respuesta inmune al virus una vez ya lo has pasado y esto, sabéis, no es tan bueno para identificar infección aguda, sino infección pasada, al menos de hace unos días, que el test de antígeno lo que hace es identificar una de las proteínas. Obviamente no es tan fiable, no es tan sensible, no funciona tan bien como una PCR, pero la ventaja de los test rápidos es que son rápidos y en 15 minutos tenemos el resultado, con lo cual podemos tomar una decisión aparte del coste, que es importante cuando las pruebas se repiten bastante. Cuando preguntan si son suficientemente viables, pues un poco fiables, es un poco lo que ya sabemos. Están bien evaluados los test rápidos en personas con síntomas, sabemos que a partir de los primeros 5 días funcionan bien, especialmente cuando hay una carga viral alta, después a partir del quinto día puedes perder algún positivo, pero pensamos que en ese momento ya la carga viral es un poquito menor, donde no están completamente validados en asintomáticos. Pensemos que en asintomáticos no sabemos en el momento de la infección que estás y es posible que hoy el test sea negativo, pero mañana por lo que sea tengas virus y tal. Con lo cual, ¿se pueden utilizar por las personas? Obviamente sí, pero se han de entender bien cuáles son las limitaciones y un poco el miedo que hay en la comunidad de decir damos los test rápidos a todo el mundo es cómo los interpretas y esa sensación a veces de falsa seguridad que puedes tener cuando tienes un test rápido o negativo si no entiendes bien las limitaciones. Si el test rápido es negativo, puedo hacer lo que quiera, bueno, igual no es así, tienes que entender exactamente cuáles son las limitaciones. Igualmente hay una iniciativa ahora, como saben, de trasladarlos un poco a la comunidad a través de las farmacias, etc. Con lo cual estarán, y esto ya en otros países de Europa ya se ha hecho bastante, están más ampliamente distribuidos. Yo creo que son una excelente herramienta para el control de la comunidad.